El día de hoy he conversado ya con sus dirigentes, he estado con los funcionarios y también con los regidores, donde nosotros nos hemos comprometido que a partir del día de mañana vamos a hacer la evaluación, tanto jurídicamente como también vamos a enviar los documentos a OCI a servir para que nos digan si es factible poder realizar que Asentamientos Humanos se pueda convertir en una gerencia. Nosotros hemos hablado con ellos de que nos den el plazo de un mes en días hábiles, mientras que las consultas que realicemos lleguen a nosotros las respuestas. Dependiendo de esas respuestas, nosotros podremos tomar la decisión si es factible o no, porque eso se tendría que llevar a sesión de consejo, pero no podríamos hacer o decidir hoy mismo y decir si se va a hacer una nueva gerencia cuando aún no tenemos las consultas respectivas y la aprobación pertinente. Eso es uno. Y se ha creado que en 15 días se va a volver a convocar a los dirigentes para hacer y continuar con esta mesa de trabajo y que ellos mismos vean los cargos y documentos como municipalidad que estamos enviando para hacer las consultas y simplemente no queden en palabras. Lo segundo que hemos conversado es que se puede elaborar una resolución donde la municipalidad también pueda participar como ente veedor dentro de las elecciones de dirigentes, debido a que muchas veces hemos tenido denuncias de dirigentes falsos. Hemos tenido denuncias donde han tenido problemas en esta elección de dirigentes. Por eso que se va a hacer una resolución donde nosotros podamos participar y ustedes tengan la seguridad y tanto nosotros también tengamos la seguridad que las personas que vengan a conversar con nosotros representando en verdad sean los verdaderos dirigentes y no vengan personas que muchas veces trafican con sus terrenos. Es por eso que hemos conversado. Yo sé que están cansados, pero no es una tarea fácil. Tenemos ocho meses, si bien es cierto en gestión, pero esto viene de años. Y en estos ocho meses lo que estamos nosotros erradicando es ese tráfico de terrenos, ese tráfico y engaños. Porque muchas veces, inclusive, han tomado mi apellido. Seudas personas a decir que son familiares míos, cobrándoles dinero para decir que la municipalidad les iba a dar su título. Y eso es lo que queremos nosotros evitar. Por eso es esta mesa de trabajo, para que puedan ser veracidad, para que ustedes tengan la seguridad, que sí se está trabajando en hacer los terrenos, para que puedan tener ese título. Entonces, señores, yo quiero que ustedes, y acá conjuntamente con sus dirigentes, ya me he comprometido a que ustedes hagan una asamblea. Voy a asistir a la asamblea, voy a ir con los regidores, para que ustedes también tengan conocimiento a los dirigentes. Los siguientes que tengan también el conocimiento de que sí, se está trabajando dentro de la municipalidad lo que es la ordenanza de titulación. Y dentro de esa mesa de trabajo, directamente con los dirigentes, van a tener los documentos. Van a tener los avances. Y eso es lo que ustedes van a tener en manos para que no se les mienta, para que no vengan a hablar y simplemente yo les diga, estoy trabajando y ustedes no saben en qué se está trabajando. Por eso les digo, lamentablemente yo sé que están cansados, pero hay que tener un poco más de paciencia porque hay que acabar con estas mentiras. Hay que acabar con este tráfico. Y de la manera como se acaba, es trabajando conjuntamente de la mano. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Gracias. Gracias.